La calculada sacada de contexto de los medios dominantes y el claro mensaje de Maduro. Presten atención a la alevosa sacada de contexto que hicieron los medios dominantes de acá y de otras partes del mundo con un discurso del presidente venezolano Nicolás Maduro. Ok, primero escuchemos lo que realmente dijo Maduro. Yo quiero decirle aquí, atención comerciantes de este país, pequeños y medianos. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros, como la gente que trabaja, como la gente que estudia. Ahora vemos el recorte que hicieron para sacarlo de contexto. En el discurso es muy evidente que en ningún momento se identifica con los corruptos que especulan y roban, sino con las víctimas, o sea, los pequeños y medianos comerciantes. Che, el mensaje es muy claro y se cae de Maduro. Uno más, otro fallido de Maduro. Otro fallido de Maduro. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Confesión de parte. ¿Especulan y roban como nosotros? Espectacular. Qué dolor que me dio eso. Es como los otros, como los otros. Los otros, ¿no? Bueno, el psicólogo tiene... Fue desopilante lo que dijo Nicolás Maduro. De los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Es sincero, es sincero, del uno al nueve. Una maravilla, una maravilla, te digo. Es país divino también. Un momento de sinceridad. Roban como nosotros. Yo quiero decirle aquí, atención, comerciantes de este país, pequeños y medianos. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Como la gente que trabaja, como la gente que estudia. Ayer dijo Maduro, baila, es muy tropical, lo hace bien, por cierto, es músico. Ayer dijo, los capitalistas van a beneficiarse y a robar como nosotros. Esta nueva metida de pata de características colosales, monumentales. Pero con Maduro está pasando algo singular. Cada vez que habla... La ruina. Gracias, Mario. De nada. Son tan víctimas del capital, de los capitalistas, que especulan y roban como nosotros. Que especulan y roban como nosotros. Roban como nosotros. Roban como nosotros. Esto que vimos recién sobre Maduro es la clásica jugarreta ya hecha por el hiper recontrachequeador termosellado Jorge. Veamos esta sacada de contexto a Luis De Liga. Realmente no me interesa discutir ideas con De Liga, suponiendo que tenga ideas. Estoy hablando de hechos, soy periodista, hablo de hechos. Un provocador profesional. ¿Cada cuánto saca la basura una boliviana? ¿Cada cuánto? Cada nueve meses. Bien, ahora veamos lo que en realidad dijo De Liga. El otro día me enteré por un señor de apellido Harmony en el diario La Nación, que escribió una nota que decía que uno de los chistes más comunes entre las clases altas es... Era, ¿sabés cada cuánto saca la basura una boliviana? ¿Cada cuánto? No sé. Cada nueve meses. Es uno de los chistes que hoy se dice en las clases altas de nuestro país. Tengan confianza que cuando le contamos algo es porque es así. Y porque sabemos cómo respaldarlo y porque sabemos cómo probarlo. Y nunca nos vamos a tirar al aire y decir algo de lo que no estamos seguros. Y perde, contrachequeamos todo. Ese chiste que dicen los bolivianos está sacado de contexto y está editado mal. Volviendo a Maduro, ningún medio nacional o internacional se retractó por la maliciosa sacada de contexto, con excepción del Gérald. Mientras el mandatario venezolano pronunciaba un discurso en Caracas, dijo, y cito textualmente, los capitalistas especulan y roban como nosotros. Confesión o lapsus. La gran pregunta, el subconsciente vuelve a traicionar a Nicolás Maduro. Maduro, el dictador venezolano, está batiendo el récord olímpico de hacer el ridículo cada semana. Dijo, no crean ustedes, señores de la oposición, y ustedes, capitalistas, mercachifles, que ustedes son los únicos que roban. Porque nosotros en el gobierno robamos más. Yo quiero decirle aquí, atención, comerciantes de este país, pequeños y medianos, esos comerciantes que ustedes conocen, son tan víctimas del capital, de los capitalistas, que especulan y roban como nosotros, como la gente que trabaja, como la gente que estudia. Después de ver esta alevosa y masiva sacada de contexto que le metieron en la cabeza al gran público, solo nos queda recomendarles que pueden ver este informe, o sea, la posta en www.diarioregistrado.com. ¡Durísimo!